Para este alcalde, es muy raro, hoy día recibir a tan connotadas visitas y luches de la poesía. Y obviamente, nuestra comuna se honorece a tener, y en este encuentro que vamos a tener durante estos dos días, y en este encuentro, creo que la cultura y a través de la poesía, esto hace grande a nuestra comuna. Hace que este acto sea muy significativo e importante para no solamente la comuna de Colchagua, sino para el Valle de Colchagua. Muchas gracias. El noveno Festival de Poesía en el Valle de Colchagua, Nancagua 2017, se llevó a cabo los días 18 y 19 de agosto en el edificio consistorial. 14 poetas nacionales dieron vida a esta actividad, que fue organizada por el Departamento de Cultura. Además de las dos noches donde cada poeta nos delentó con su talento, se realizaron diversos talleres en sectores de la comuna. La primera jornada estuvo marcada por un reconocimiento y merecido homenaje a Raúl Zurita. La primera jornada La segunda jornada contó nuevamente con la participación de la totalidad de los poetas. El público asistente se mostró contento y muy satisfecho al presenciar tan importante evento. Es muy bueno, es novedoso porque no hemos seguido lo que se ha hecho estos años anteriores y lo bueno es que hubo harta gente, que vinieron hasta niños y jóvenes también todos en presente. Entonces, está muy bueno, muy entretenido. Es muy importante y estoy feliz de haber participado y haber compartido con estos poetas que vienen reconocidos desde el extranjero y como también de nuestro país. Muy feliz de la actividad que se hizo porque es algo bueno e interesante para nuestra comuna, traer más cultura. Es feliz que el municipio nos apoye, el señor alcalde, don Eduardo Escanilla, que apoya a los grupos culturales de la comuna es fenomenal y que haya traído hasta a Raúl Zurita, por ejemplo, que es un gran poeta de Chile, reconocido internacionalmente. Fue algo muy espectacular para mí. Sí, es la tercera vez que vengo y la verdad es que es muy bonito porque además se conjuga algo en esta zona entre la poesía, el vino, la naturaleza y la tradición que están todas muy enfrentados. Entonces, algo sucede en el ambiente que corre muy natural hacer poesía acá. Además que la organización, cada año, cada encuentro por el que he venido yo al menos, vienen más poetas, está mejor organizado y la gente sigue siendo igual de amable. Sí, una de las cosas bonitas de estos encuentros, porque una cosa es la asistencia. A mí me toca estar en hartos encuentros y de repente es mirarse entre poetas nomás. Acá hay asistencia y además ha habido mucha comunicación con la comunidad. Una de las cosas bonitas que uno puede hacer es ir a los colegios, ir a los centros de padres o de adultos mayores y encontrarse directamente con la gente y ver qué sucede cuando tú le entregas la poesía, hablas de poesía y compartes la palabra. Ahí suceden momentos que son mágicos. Finalmente, el alcalde de la comuna, Eduardo Escanilla, valoró esta iniciativa cultural. Bueno, muy contento por todo el marco público que ha llegado aquí a la Casa de la Cultura de nuestra comuna y bueno, el sello lo han puesto los poetas e incluso también los poetas locales. Así que realmente muy contento de esta novena versión ya clausurando y bueno, muy contento porque esto nos ha demostrado que estamos en el Valle de Colchagua y se ha compatibilizado todo, el vino, las tradiciones de nuestra comuna para estos poetas. Realmente están todos encantados y creo que ha sido una bonita jornada. Agradezco el esfuerzo de todos los funcionarios municipales, de todo el desarrollo que hemos logrado. Así que muy contento y muy feliz por esta jornada.